Hola María Pía, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien y usted? Bien, bien, aquí desde Caracas, siempre muy contento de conectarme con Argentina, en este caso con Corrientes, ¿no? Corrientes Capital, así es. Qué bueno. María Pía, cuéntanos un poquito cuáles son tus antecedentes académicos, tu preparación académica. Bueno, yo me recibí en el 2018, en la Facultad Obasía, acá en la UNE, y empecé a trabajar primeramente en lo que es el sector en cuanto a la profesión, en cuanto a la docencia, en la cátedra constitucional y a su vez en la cátedra político. Y a la par de ello, también me recibí en Mediadora, que es también un método de resolución de conflictos que acá en la Argentina recién está empezando, pero se está utilizando mucho también. Y a su vez también, bueno, soy litigante y me fui a especializar a España, luego que me recibí, me fui a especializar en cuanto al derecho público. Luego también realicé especializaciones en lo que son siniestros viales y a su vez, ahora más que nada, en todos los que son los conflictos de género, en cuanto a los delitos de género, en cuanto a la mujer. Por ahí va mi orientación, más que nada. También, ahora estamos iniciando también el índole laboral, como así también todo lo que sea la esfera civil. Me comentabas también la oportunidad de dar algunas clases, algunas instrucciones. Sí, sí, sí. Y a su vez también en la misma facultad tiene un complejo investigativo, es decir, se hacen grupos de investigación y también formamos parte de ello y hay muchos encuentros científicos. Bueno, ahora está todo paralizado por la situación propia de la pandemia, que estamos compartiendo mundialmente, pero también hay muchos encuentros ricos en cuanto a conocimientos que también brindan la misma facultad de la que me recibí. Y a su vez, para la cual trabajo en cuanto a la esfera de la docencia. Me comentas, lo interesante es que estudias y una línea de investigación es derecho público y constitucional. Y resulta que está muy vinculado con el derecho constitucional, la persona humana y su privacidad, su intimidad. Háblanos un poco, en términos generales, sobre esa dimensión de la persona humana en cuanto a su intimidad y su privacidad. Vale. Primeramente tenemos que entender que todo lo que sea el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad son derechos que tenemos todos los seres humanos porque son inherentes a nosotros. Es decir, son derechos que nos acompañan desde que uno nace hasta que uno finalice su vida. Y como son inherentes, significa que uno no puede escapar de esos derechos, es decir, ya los goza por su sola condición de tal. En Argentina, eso tiene un basamento constitucional, es decir, que se encuentra en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 19 de nuestra Constitución. Y a su vez, se presenta como un derecho constitucional porque allí reside su origen, su basamento, pero también a su vez se conecta mucho con el derecho humano porque, valga la redundancia, es un derecho que tenemos por la condición de seres humanos. Y bueno, cuando hablamos del derecho a la intimidad y, por otro lado, el derecho a la privacidad, se los suele confundir como que son sinónimos, si bien tienen múltiples similitudes, hay una gran diferencia en cuanto a las esferas o la amplitud en cuanto a la protección del ser humano. Para que podamos entender un poquito, cuando hablamos del derecho a la intimidad, es ese derecho que nos va a proteger cuando realicemos cualquier tipo de acción privada, pero siempre que estas acciones privadas que realizan los hombres sean realizadas dentro de nuestra esfera de la intimidad, es decir, nuestro círculo cercano. Más, para dar un ejemplo, todo lo que realizamos en la esfera de nuestra intimidad, que no provenga o que no salga de esa esfera, son todas esas acciones que la realizamos y que los terceros, los otros, no tienen conocimiento de ella o no pueden acceder, no pueden visualizarlo. Eso más que nada es lo que hace referencia a la intimidad. Es nuestra esfera personal, la más íntima, que siempre va a protegernos mientras nuestras acciones no escapen, no provengan a la otra esfera, a la esfera de lo público, la esfera del reconocimiento de los terceros. Y la diferencia que hay entre este derecho a la intimidad con el derecho a la privacidad, lo que comparten son las acciones de índole privado, como se las denomina, pero la privacidad tiene un ámbito de protección un poco más amplio, porque son todas esas acciones privadas, o decisiones, o opiniones personales, hasta la religión, son todas las aptitudes, las elecciones que hace uno, hasta la propia autonomía personal, que si bien son elecciones de uno y inician como acciones privadas, por ejemplo el hecho de creer en un determinado Dios, son acciones privadas que hacen al culto, pero puede ser exteriorizado, puede ser manifestado en el exterior, y este debe ser respetado, pero siempre colocando el límite de que este no interfiera frente a otros, por ejemplo, que no perjudique a un tercero, que no comprometa al orden público ni a la moral pública. Entonces vamos a ver cómo hay una diferencia. La intimidad solamente va a protegerte, por ejemplo en tu recinto domiciliario, o aquellas acciones privadas, que no escapen de la esfera de tu propia intimidad. Y por otro lado, la privacidad va a acompañar al ser humano. Son todas esas acciones privadas que se inician como acciones meramente privadas, valga la redundancia, pero que pueden llegar a ser empleadas en la vía pública, porque ya acompañan a uno, a ser en la esencia de uno. Que son, por ejemplo, todas las decisiones personales, o todo lo que sea de pensamiento, de ideología, de decisiones, autonomía personal. Y también, si bien se otorga ese derecho a que podamos desplegarlo, también otorga un límite, porque en este caso los derechos no son absolutos, jamás no son en realidad. Siempre hay una limitación, que es, en este caso, cuando empieza, un derecho de uno empieza y termina cuando empiezan los del otro. Es decir, del lado. Siempre hay ese respeto en cuanto, cuando se habla de los derechos, cuando empieza y cuando termina uno. Y a su vez, este va a perseguir al ser humano. Es decir, tiene un amplio, más amplio es el resguardo que se le da en cuanto a la privacidad. Y esa es la diferencia que primeramente debemos saber para poder hablar de la intimidad y la privacidad. Y si bien están dentro de un mismo rango, hay una diferencia en cuanto a la amplitud de protección. Y eso también establece, es la diferenciación, la constitución. Hay una profesora muy querida en Venezuela, María Candelaria Domínguez, que tenía un, tiene una clase específica sobre privacidad e intimidad. Lamentándolo mucho, no he podido contactarla porque, bueno, las razones de internet han sido dificultosas. Pero cuando lo haga, vas a estar invitada porque me interesaría. Ay, qué lindo, me encanta, me encanta. Ella tiene una aproximación bien interesante. Mira, hay un tema que quiero que ahondemos ahora un poquito más, que es cómo esa dimensión de privacidad e intimidad la relacionamos con actividades que pudieran, a lo mejor, a las luces de unas personas, verse como que, bueno, estás a lo mejor en un hecho ilícito, que era el consumo, no hablamos ahorita precisamente de drogas específicas, sino algo, digamos, general, ¿no? La del consumo de algún producto, porque puede ser, tú tienes un programa bien interesante sobre el consumo de cannabis, pero imagínate a alguien que consuma, qué sé yo, cerdo, porque consumir cerdo también es algo que lo haces tú porque tú quieres, ¿no? Entonces vemos cómo hay esa dimensión, ¿no? De que puede tener algo que algunas personas consideren prohibido, y digo cerdo porque a lo mejor una religión te lo pueden decir que está prohibido. Entonces, ¿cómo entra eso la moral, también la parte legal, y la intimidad? Y después si entramos a hablar el consumo de cannabis de manera íntima, pues en la intimidad. Claro, la línea que hay entre las actividades o las acciones privadas y el derecho como de la intimidad o la privacidad es muy fino, porque en particular se trata cada caso en específico, porque siempre depende de las circunstancias. Hablando precisamente del tema del cannabis, que es una de las acciones privadas de las que más se habla en virtud de la ilegalidad actual, frente a la cual se ve la visión ilegal que se tiene de la droga, este tipo de droga, hablando siempre de la recreativa, porque bueno, acá en Argentina específicamente, el consumo, la tenencia de cannabis medicinal, se está tratando actualmente, se está tratando de un proyecto de ley para legalizar esta situación. Por eso siempre cuando hablamos de cannabis, diferenciamos para qué tipo de actividad se utiliza, ya sea medicinal, que es propiamente para la salud, o el de índole recreativo, que es lo que más incide en este, con el lineamiento de la privacidad y la intimidad. Ahora, actualmente, se está, es decir, se tiene por ilegal el consumo de cannabis, por ejemplo, en la mera vía pública, porque ahí chocan los derechos. Si bien uno podría hablar de, bueno, tengo mi derecho a mi intimidad, tengo mi derecho a mi propia autonomía personal, de, yo elijo, por ejemplo, efectuar el consumo de cannabis, bueno, sí, se respeta, si lo haces dentro de tu ámbito, de tu intimidad, pero ¿qué pasa cuando este derecho, mi derecho de mi propia, mi propio proyecto de vida, que también se lo denomina así, el hecho de poder elegir y decidir qué quiero hacer con mi vida, yo sujeto, elijo, consumir cannabis, bueno, se respeta ese derecho, pero este entra en juego con, por ejemplo, el orden, la moral pública, como usted dijo, y a su vez también, cómo este perjudico incide en los terceros. Y para que haya una, las relaciones sociales, en cuanto a, hablando de la sociedad, para que esto se mantenga en el modelo democrático, ahí es cuando viene el derecho y el Estado a efectuar una limitación. Porque cuando tu derecho pone en juego o perjudica a los del otro, ahí se efectúa la limitación o el parate. Entonces, en este caso, todo lo que sea la esfera de intimidad queda allí, y si esto queda allí y no perjudica a terceros, el Estado no podría o no debería entrometerse. Ahí está, ahí juega el derecho de la intimidad. Ahí tiene más peso el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, frente al poder punitivo del Estado, por ejemplo. Pero cuando nuestro derecho se pone en juego y se pone en pugna con los derechos de los demás, con la moral, con el orden, con esta especie de Estado democrático que se forma, ahí sí entra el Estado y ahí entran las limitaciones que este mismo coloca. En Argentina, la lucha o la visión de la tenencia y el consumo del cannabis siempre fue, más que nada, siempre fue de manera, de índole negativo. El primer fallo histórico había sido en 1938, que es muy reconocido desde el fallo Cualabini. En ese entonces ya se hablaba de las drogas de índole ilegal con una visión totalmente negativa, es decir, ellos efectuaban la condena de cualquier tipo de tenencia o consumo, ya sea que se efectuaba en el ámbito privado o semiprivado, por ejemplo, en la vereda de una casa. Los casos eran muy, y estaban muy finos en cuanto a la penalización o no. Este caso, el primer fallo que estábamos hablando de Cualabini, analizaba, a su vez también tenía en una propia normativa una ley de superpacientes donde se penalizaba toda tenencia y todo consumo. Es decir, había una visión totalmente negativa. Porque había una mano muy dura también en el tema del narcotráfico y la lucha frente a este. Esto fue, por ejemplo, en ese caso se había penalizado a dos años de prisión a un hombre que, mientras caminaba por una plaza, mediante un cacheo en las ropas, le habían encontrado dos cigarritos de marihuana. Entonces, penalizaron con dos años en ese entonces. Después, otro fallo que había cambiado el paradigma, empezó a cambiar el paradigma, fue el caso Basterrica, donde se había llevado a la Corte Suprema también, y eso fue en 1986. En ese entonces se cambia el paradigma negativo porque empiezan a diferenciar lo que es el derecho a la intimidad y el derecho también del respeto al propio proyecto de vida de cada uno, que significa que cada uno es dueño de su vida, de sus decisiones, mientras esto no interfiera en los otros, como dije más antes, en este caso ahí se respeta que esto se mantenga y que cada sujeto maneje o administre su vida como este en este caso por ejemplo habían realizado un allanamiento y en el allanamiento habían encontrado cocaína y marihuana, pero ¿qué ocurre? No se podía penalizar porque ya entienden que esto ocurría en el ámbito primeramente domiciliario y todo lo que ocurre adentro de nuestro recinto domiciliario tiene una serie de protección y eso es lo que hace al derecho a la intimidad puro y también al de la privacidad. Ahí cambia el paradigma del aporte y empiezan a enfocarse en diferenciar lo que es el narcotráfico lo que es el consumo el ganay las drogas ilegales y demás frente a lo que es el derecho humano propio constitucional como ser el derecho a la intimidad y la privacidad. Empiezan a poner como un eslabón establecer la diferencia hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. De luego en 1990 tenemos el caso Montalvo donde vuelve la corte a retrotraer su opinión y su doctrina a la primera sentencia que era la de Colabín. Ahí vuelven a pensar y a decir que no que la penalización que efectiva la penalización de la tenencia del consumo de cannabis porque debían parar con el narcotráfico debían efectuar un parate a estas drogas ilegales. En este caso se le habían encontrado 2,7 gramos de marihuana. Y finaliza este trayecto histórico de la corte con el caso Arriola que es el más reciente en cuanto a los casos históricos o casos que sentaron precedentes que fue en el 2009. Ahí fue el mismo fallo como precedente que se tiene en donde se dice que bueno es inconstitucional penalizarle la tenencia del mero consumo y vuelven a sentar las bases de la diferencia entre el derecho de intimidad la privacidad y por otro lado las drogas. En este caso también se goza mucho sobre los derechos humanos. Si bien el derecho central o el derecho base en este caso es el de la intimidad y el de la privacidad se empiezan a hablar de muchos derechos humanos que todos están conectados por la sola condición mental y por la persona que los porta que es el sujeto es decir el hombre. Y ahí ya hablan de la autonomía personal del proyecto de vida de la independencia y la autonomía que tiene cada uno en su propia vida y del manejo de esta y finaliza ese trayecto con esa sentencia. ¿Qué problema hubo en esta sentencia o qué dificultad trajo? Bueno, si bien esta determinó el lineamiento de que es inconstitucional penalizar la decisión de alguien de, por ejemplo, consumir cannabis dentro de la esfera de su intimidad y mientras nuevamente la limitación que no infiera en otros que no perjudique a otros ni en la moral ni en el orden como dice la normativa en este caso si bien habían declarado la inconstitucionalidad en la actualidad en ese entonces no existía ninguna normativa ninguna ley aplicable ninguna reglamentación que me determine en mi derecho positivo que esto sea así. Todo empezó mediante la Corte Suprema mientras estos sentaron sus precedentes y luego esto fue el año pasado en los más recientes y fue el año pasado donde se dictaminó que se va a entender como un tope máximo para el consumo personal de cada uno la tenencia de hasta 3 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que a uno, por ejemplo si lo encuentran en cuanto a tenencia hablando con 3 gramos de marihuana se entiende como que es para consumo personal y esto lo habían esto se fijó por ese dronar que es un organismo que acá de manera nacional lucha contra el narcotráfico organiza organiza por ejemplo planes de prevención son los que manejan todo lo que es el narcotráfico la droga y las luchas también de las personas que consumen. Esto habían fijado este parámetro porque desde el 2009 si bien habían sentado la inconstitucionalidad de penalizar estos casos quedaba a merced de cada fiscal de cada juez que ellos fijen cuál era el tope es decir que ellos también en este caso es tenencia personal consumo personal no en este caso es por ejemplo el arco menudeo o en este caso engloba narcotráfico venta necesitábamos un parámetro para poder diferenciar por ejemplo cuando llegue acá a juzgado un caso saber de dónde poder enfrentarlo es decir saber cómo manejar la situación antes no existía ese parámetro entonces ese dronar fijó el año pasado en Argentina este tope para el consumo personal y ellos especifican que este tope de tres dosis o tres gramos como ellos denominan serían para todo tipo de droga y ahí podemos y ahí podemos conectar con lo que vos me preguntabas hoy más adelante atrás perdón sobre cómo son cómo es el consumo de las drogas en general las drogas ilegales en este caso ellos fijaron en que hasta tres dosis uno entiende que es para consumo personal también fijaron esto porque habían se habían acumulado las causas de narco menudeo es decir la gente que por ejemplo se trató a la venta a la distribución y llevaba pocas cantidades por si las dudas este era detenido o era prendido en el acto de la venta por ejemplo o de la distribución entonces para poder solucionar esos casos por un lado y para tener un basamento para saber cómo actuar frente a un caso la región de un caso de tenencia o consumo personal fijaron este límite y actualmente se está tratando el proyecto de ley pero de índole medicinal se espera que en esa misma ley en ese proyecto se empiecen a digamos a resolver todas estas fallas estas lagunas que existen en cuanto a derecho hablando sobre el consumo recreativo porque no hay una normativa básica no hay una normativa que fije actualmente lo que ocurre sino que todo empezó con los fallos que provenían de la Corte Suprema y se seguían sus doctrinas pero siempre quedaban a merced del juez o del fiscal que le toque en cada caso y eso vio como resultado que se hicieran múltiples casos que todos podrían llegar a ser parecidos pero tenían una diferente visión porque todo dependía de la mirada del juez la mirada del fiscal como esté con su sana crítica personal individual trataba cada caso y para resolver esto ahí aparece el ceronar para bueno fijar un tope mínimo No deja de ser un tema sumamente interesante ¿no? porque el tema de la droga va más allá del mero consumo porque es consumo es tráfico es generación es la corrupción que está incluso detrás de todo ello porque vemos como incluso un estado policial puede hacer uso de esto para poder aquellas personas que les sean incómodas también atacarlas por narcotráfico o vemos como incluso también queda en la discrecionalidad del juez o del fiscal cómo llevar determinado proceso vemos que es un tema interesantísimo pero y muchas personas lo verán seguramente desde la perspectiva del derecho penal y no es exclusivo penal vemos como hay derechos humanos debido a procesos incluso lo que llamas tú de hacer tu propia vida el libre desenvolvimiento de la personalidad entonces vemos que abarca varios derechos y una amplitud de cosas bien interesantes pero ya ni siquiera cambiando el tema porque no recuerda que esto no estábamos hablando era de la parte del cannabis sino de la intimidad vemos que la idea de intimidad y privacidad tiene otras dimensiones y con digamos con estos adelantos tecnológicos tenemos por ejemplo comunicaciones entre las partes que sean íntimas vemos como puede utilizarse también para otros hechos que pueden ser delictuales como lo que es portografía infantil etcétera ¿cómo queda esa idea de intimidad y privacidad en otros ámbitos? en el tema de las telecomunicaciones en el tema de digamos el abuso infantil también que existe ¿no? ¿cómo vemos esa esa intimidad ¿cómo la protegemos o cómo sabemos que hay una violación a otros derechos? Bueno ese caso todo se conecta como usted dijo y más que nada es puramente derecho humano porque persigue a la persona hacia donde ésta se dirija en este caso siempre resguardando su intimidad y su privacidad por ejemplo en los casos de pornografía o de lo que más bueno personalmente trabajamos con casos donde robaban fotos de adolescentes de acá de la ciudad donde yo vivo y creaban una página pornográfica donde no solamente utilizaban fotos que bueno provenían del internet de las redes sociales más que nada sino que a su vez eran ellos utilizaban esta red de pornografía como un sitio web un sitio web en donde ellos se denominaban como una red social en la que bueno uno robaba las imágenes las subían pero aún más grave todo aún colocaban donde vivía la dirección datos personales dónde podrían encontrarla cómo se viste opiniones personales es decir eran fueron una serie de casos que englobaban múltiples derechos y a su vez múltiples violaciones en cuanto a derechos porque por un lado había una inseguridad en el en primer lugar de otorgar datos de otro en una red pública y tan amplia como es el internet ahí el primer peligro que corrían en este caso a los adolescentes que en muchos casos muchas las fotos eran menores que ahí se agraba nuevamente el delito y bueno por un lado teníamos el robo de imagen teníamos también la lesión al derecho de imagen de uno el derecho la lesión que había en estas mujeres a su honor a su intimidad a su dignidad sobre todo a su vez también el hecho de robar datos personales de uno y colocarlos en la red también se pasaban los links los números conseguían los números las páginas de facebook de instagram es decir eran casos muy completos en cuanto a delitos hablando y cómo se cómo se logra frenar o dar una batalla frente a esto bueno en primer lugar el derecho de la intimidad y el derecho plenamente humano protege ya sea la mujer o cualquier persona en general de todo este tipo de acciones es decir todos tenemos derecho a que se nos proteja nuestra imagen es decir que no primeramente que se nos proteja nuestra imagen que no la denigren que no inventen falacias de uno que no se creen fake news que era todo lo que en este caso en esos casos que teníamos se engloban todos estos delitos a su vez también se protege la intimidad la privacidad porque si bien uno que una mujer sube una foto por ejemplo en internet no permite que otros la puedan robar es decir realizar una utilización indebida de esa imagen y también por ejemplo cualquier tipo de imagen que usen la imagen de uno sin la utilización ahí también va otra violación a los derechos principales y cómo abordamos estos casos que hay que hacer cuando hay una violación ante intimidad en estos casos hablando de por ejemplo la pornografía o delitos plenamente informáticos nosotros empezamos primeramente instando con medidas cautelares las medidas cautelares en principio en particular la medida autosatisfactiva utilizamos que es esta medida que lo que hace es en primer lugar paralizar el daño inmediato que se ve en este caso lo que hicimos fue instar frente a esa página pornográfica efectuar una denuncia ante ella y a su vez también efectuar una medida autosatisfactiva por cada mujer que tenía una especie de perfil obviamente falso creado por otros en esas páginas donde estaban sus fotos sus datos habían videos también prohibidos de mujeres y se pedió la completa eliminación inmediata eliminación de esas fotos o videos o todo contenido de cada mujer que instó personalmente frente a la página con la asesoría del estudio y en ese caso bueno hubo una respuesta súper inmediata de la justicia porque en estos casos ante toda medida autosatisfactiva hay una respuesta rápida porque la petición la requiere primordialmente y por la importancia y la urgencia que hay en el pedido y bueno se eliminaron completamente y a su vez se peticiona ante un perito informático que rastree la dirección el link de cada perfil o de cada imagen en su vida de cada chica y que bueno se efectuó un estudio y que se determine de a quién pertenece esa dirección IP ¿qué significa esto? que todo delito que se efectúa en la red todo delito de índole informático tiene como un hilo muy fino para que se escape de la autoría porque hay como digo los políticos informáticos rastrean esas links rastrean esas direcciones IP que es la dirección de nuestras computadoras de nuestros móviles es decir de todo lo que contenga que tenga una red de internet y al rastrear nos otorga la autoría es decir nos otorga la identidad del sujeto que está detrás de las comisiones de estos delitos entonces bueno cuando uno tiene cuando llega la pericial y uno tiene esta información cada sujeto en particular puede seguir hay múltiples vías ahí para accionar uno puede accionar penalmente puede accionar civilmente también es decir depende siempre del sujeto o del objetivo pero primordialmente nosotros nos centralizamos en lo que más queríamos era que se elimine completamente las fotos las imágenes los datos que era lo que más nos perturbaba porque la verdad que la mayoría de las chicas eran menores lo cual hacía más grande aún todo en el asunto y bueno en ese sitio web que se disfrazaba de una página de ¿cómo se llama? de una red social que no tenía a nuestro parecer nada de red social sino era más que nada era conversaciones entre personas que se pasaban datos de otros y a su vez se divulgaba información privada sensible videos de la propia intimidad y a su vez también veíamos lo que se nomina como revenge porn que son los casos en los que envían videos privados o fotos íntimas de uno no ya como lo que veníamos hablando que son robo de imágenes que uno mismo sube a la red también teníamos casos de revenge porn que son datos o videos personales íntimos que hacen al derecho a mi esfera de la intimidad que yo lo puedo compartir con una persona por ejemplo o efectúo un video o una imagen en conjunto con otro y esta persona en la que divulga estos videos a otros o los ve a las personas informáticas también hubo tuvimos casos de distinción que las que hablábamos recientemente también tienen el resguardo de la intimidad y de la privacidad y a su vez también se persigue como un delito informático mira me comentas esta cantidad de detalles y uno no deja de imaginarse cómo a su vez se abren más abanicos y más abanicos porque también ahí habría colaboración internacional porque ponte que la red la página no está domiciliada no está digamos llevada en Argentina sino en otro país entonces debe haber colaboración entre las agencias colaboración entre las autoridades y más importante a uno cuando llega el límite de unos a otros porque cuando nos hablaste de la dirección IP y del contenido en este caso porque estamos hablando de abiertamente un delito que es el de la robo de imágenes y más aún agravado con el caso de las menores de edad pero si estás en un estado con una vocación totalitaria van a utilizar toda la información que tengan tuya de cómo accederte para poder saber si estás haciendo uso de ella para bueno el ejercicio de la libertad hablar de que no te gusta tal política etcétera me gustaría lo que más nos alarmó a nosotros fue que las mujeres en este caso fue un caso pleno de mujeres porque en este caso esta página se dedicaba a las mujeres en exclusivo y todo contenido pornográfico pero con la mujer como protagonista la mujer como objeto de la página web y las mujeres venían y muchas de ellas al comienzo no se animaban a denunciar porque decían no, fue mi culpa porque yo subí esta foto en bikini a mi propia página de internet a mi propia red social de Instagram de Facebook y las personas no tienen esa noción o creen que no tienen derecho porque sean ellos que pongan su vida por así decirlo y si bien uno efectuó o colocó esa imagen por derecho propio o por unas ganas propias de hacerlo eso no permite a otros que efectuen primeramente un robo de imagen y en su vez que haga un uso ilegal de la imagen porque no solamente que bueno de las mujeres sino también que hacían negocios bueno si vos me das tanto dinero yo te paso su Instagram si vos me das tanto dinero yo te consigo la dirección de su casa es decir los delitos cada vez se agravaban más en esta red de pornografía es decir no es únicamente el derecho de lo ilegal no está solamente en el hecho de pornografía sino también de derecho humano del robo imagen de la dignidad de la lesión a la persona daño moral patrimonial es decir era muy amplio las aristas que uno puede observar en casos como estos porque bueno el derecho humano en sí ya es muy amplio y como seres humanos todos tenemos derecho y acceso a que se nos pueda garantizar el respaldo de ese derecho que nos otorgan para que no quede todo en letra muerta yo les decía y bueno eso es lo que más nos alarmó que muchas mujeres no se creían merecedoras de una defensa porque eran ellas quienes colocaban estas imágenes y no sabían o no querían exponerse tampoco muchas personas tenían una serie de desconfianza la justicia no entendían pero bueno como punto positivo tuvimos una resolución favorable a las medidas satisfactivas que de manera inmediata la justicia actuó y eliminó por completo todas las imágenes de cada chica que peticionó particularmente y a su vez también habíamos hecho de manera colectiva queríamos que se elimine la página en su totalidad pero bueno eso todavía se está en tan trámite pero lo que sí pudimos realizar fue el hecho de que cada mujer pueda peticionar y que esa petición y esa exigencia sea cumplida de la eliminación completa no solamente de sus imágenes sino de todos los datos que también eran algo muy importante que brindaban a la internet y ella tan expansiva como es es una red en la cual cualquiera tiene acceso y hay un acceso ilimitado no se puede controlar pero sí se puede controlar cada link en concreto que nos llevaría a la autoría de estos delitos eso era lo que más también nos importaba poder primeramente traer una especie de seguridad a la persona a la cual fue lesionada y a su vez también exigió la completa eliminación para que los daños no sigan produciéndose sí de verdad que son temas que tienden verlo desde una sola óptica hay que verlo mucho más amplio y ya me gustaría ya a modo de ir preparando una conclusión tomando en cuenta digamos el elemento común de lo que estábamos hablando ahorita digamos de la protección de la imagen la parte de la privacidad o la del consumo de cannabis estamos hablando de la idea de la intimidad y la idea de digamos la propia la propia la vida propia la vida privada me gustaría que me dijeras a modo bueno a mí no a quienes no ven a modo de este de reflexión final cómo podemos hacer para entender de que esto no es un tema ni siquiera que lo vamos a tratar como abogados o sea todo ciudadano debe saber cuál es la importancia de la protección de su entorno privado y su entorno íntimo y qué debería saber todo ciudadano sobre sus derechos más allá de que tú mismo pongas tus páginas tú pongas tus fotografías o consumas cannabis o consumas cerdo cómo debes tú dirigirte a ese ciudadano que debe entender cuál es el límite o cuál es la protección que le debe brindar a su intimidad bueno primeramente me encanta que me haga esta pregunta porque la verdad es que las personas en general son tienen mucho miedo o son muy reacias en cuanto a los derechos hay mucho desconocimiento o la verdad tienen miedo de instar por pelear por su propio derecho o la verdad es que hay un desconocimiento en general de que no se los tiene o este hecho de culpabilidad de sentir bueno yo me expuse a esto entonces está bien en cuanto a la intimidad y a la privacidad debemos saber siempre que tenemos ese derecho que nos resguarda que es que nosotros primeramente somos responsables de la dirección y el manejo de nuestra vida por lo cual todo aquello ya sea de pensamiento en cuanto a pensamiento opinión o acción de índole privado nos encontramos resguardados por esa esfera de protección cuando esto se haga en la esfera de la intimidad por ejemplo en el resguardo que nos brinda nuestro recinto domiciliario o cualquier tipo de ámbito privado va a otorgarme una protección que impide que tanto otros es decir el exterior como también el propio estado no pueda involucrarse en mis decisiones en mis opiniones en mis acciones de índole privado siempre y cuando aquí la limitación todo lo que yo realice todas mis acciones privadas no efectúe un daño al otro y aquí está el parámetro fundamental de que mi derecho va a empezar y finalizar hasta cuando empieza el del otro mientras mis acciones no perturben al orden como dice la normativa a la moral pública o a un tercero es decir a los otros al resto de la sociedad va a ser permitido y va a estar protegido a su vez por mi derecho mi derecho propio a la intimidad y a la privacidad resumiendo en palabras más simples uno es libre tiene el libre albedrío de poder dentro de su hogar dentro de su ámbito privado de su espera personal de la intimidad puede realizar cualquier tipo de acción que desee o que elija o que vaya con su proyecto de vida también su derecho propio de su propia autonomía siempre y cuando no esto no incida o genera un daño a los otros mientras esto no ocurra uno puede realizar cualquier tipo de acción que este deseo quiera porque se encuentra a su vez protegido y se encuentra a su vez amparado por las normativas que me dan mi derecho a la intimidad me dan mi espacio a la privacidad y eso es muy importante determinar lo había estudiado a este debate propio y él decía que es muy importante saber determinar hasta dónde es bueno que el Estado puede involucrarse en la esfera de la intimidad de los sujetos porque si no volveríamos a un Estado primitivo donde el Estado manejaría hasta la propia intimidad de los seres humanos y perderíamos esa condición de ser seres individuales seres autónomos que es lo que hoy en día tenemos y hay un derecho que se coloca como uno de los principales del ser humano entonces tenemos derechos a realizar cualquier tipo de acción de índole privado mientras esto no incida o perjudique a otros al orden o a la moral pública y en cuanto a la tenencia de cannabis por un lado está permitido si uno lo analiza en la esfera de su intimidad y si no vuelve a incidir frente a los otros el 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 derecho de la imagen al derecho de la intimidad nuevamente uno es libre de poder subir a sus redes cualquier tipo de contenido personal que desee eso por más que por ejemplo por más que una mujer una foto en bikini a su instagram a su facebook o cualquier tipo de red social que utilice o prefiera no da permiso o no hace menos o no hace más vulnerable su derecho o no se minora su derecho a pensar o a proteger su derecho a la imagen su derecho a la privacidad su derecho a las propias elecciones que uno toma es decir que uno suba voluntariamente una imagen a internet no hace que su derecho sea menor o no hace que su derecho tenga menos valor uno siempre tiene que tener en cuenta eso que uno tiene que tener en alto que el derecho a la intimidad y a la privacidad van con la persona porque es un derecho humano entonces no importa dónde nos encontremos este derecho va a persistir va a persistir mi derecho humano va a persistir el derecho al respeto a uno a que no utilicen su imagen a que no brinden datos personales sensibles y mucho menos en una red tan amplia como el internet a su vez también se los protege en cuanto a su dignidad que es muy importante en todas las convenciones de derechos humanos o en todas las normativas que tengan esta esencia de derecho humano continuamente se habla de la dignidad personal porque eso es lo que hace a la esencia también del sujeto a la esencia del ser humano si a uno se le lesiona en su dignidad y en su honor como que el ser humano queda sin esencia como que queda vacío porque no tiene esa protección de esa condición que lo caracteriza que lo diferencia frente al resto por ejemplo de los seres y para finalizar una cosa más que te quería comentar es que también se habla mucho que en el ámbito del derecho a la privacidad y la intimidad si bien a uno lo permiten que tenga un libre albedrío también corre por cuenta de ese individuo que tenga un sentido de responsabilidad ya sea de su propia salud del manejo de las decisiones o de la forma de actuar que tenga dentro de su ámbito privado porque por ejemplo si yo realizo una actividad de índole privado y lo hago dentro del recinto de mi casa pero esta por más que sea se encuentre dentro de la esfera de mi intimidad perjudica y va en contra de la normativa del orden de la moral pública si es penalizado por ejemplo que yo en mi hogar tenga el manejo de mi negocio narcotráfico que yo venda marihuana cannabis y lo administre dentro de mi hogar allí ya si bien bueno lo realizo en la esfera de mi hogar se está cometiendo un delito que va a perjudicar a terceros que va a incidir en la moral pública que va a incidir en el orden que va a ir en contra de las normativas que mi propio estado de derecho ya las estableció entonces ahí está la limitación y el saber que tenemos derechos pero también tenemos limitaciones porque esto hace al normal desenvolvimiento de un estado democrático mira retomo todas esas ideas y las secundo porque yo una de las partes digamos que digo y cuando se habla de derechos humanos y derechos constitucionales se van directamente a la vida la detención etcétera pero es que es muy importante tener claro que el libre desenvolvimiento de la personalidad el poder ejecutar tu propio plan de vida es un derecho humano tan importante como los demás y aquí digamos cuando uno habla de la libertad absoluta conlleva también la responsabilidad total o sea cuando hablamos de libertad no es simplemente que tú haces lo que tú quieras sin asumir responsabilidades y yo creo que son las dos caras de la misma moneda libertad y responsabilidad una no existe sin la otra mira y ya y no te vas a salvar de esta a pesar de que eres la única persona así que conozco de corrientes me gustaría que postularas por lo menos a tres personas tres profesores tres este personas que puedan decirnos sus reflexiones temas que te gustaría hablar y tenerlos aquí como invitados bueno sobre que hablen sobre ese tema o sobre el derecho en general derecho en general bueno sobre el derecho en general el primer postulante que voy a dar es el doctor Aquino Britos que tengo la edad de que sea mi padre yo todo lo que aprendí lo aprendí de él y la verdad es que es alguien muy inteligente tiene una visión muy amplia del derecho así que yo le postulo a él me gustaría que hable si se puede elegir de Fake News que también es un tema muy muy bueno que también vuelve a hablar de estos derechos humanos y la protección de la imagen del honor de la dignidad cómo se efectúa el manejo de las noticias falsas hasta dónde llega el límite del libre albedrío de en cuanto uno hasta dónde llega el límite donde uno puede comentar sobre otro o hablar sobre otro que es un tema que maneja muy bien el doctor en segundo lugar postularía al doctor Marcelo Mignon que es alguien que se desenvuelve muy bien en toda el área civil bueno él podrá elegir su tema de exposición ya que tiene mucho conocimiento sobre toda el área y a ver por último y podría elegir también a Matías Aquino que también es mi hermano que también él se habla mucho y sabe mucho de la fera de lo penal así que bueno pedí una lista de muchas ramas del derecho y bueno estas personas que elegí la verdad las elegí porque admiro cómo se manejan admiro el conocimiento su oratoria cómo el hecho de investigar constantemente y de capacitarse constantemente que tienen que hacen que uno los tenga como referentes así que yo los reto a ellos a que se sumen a esta iniciativa bueno tú me vas a ayudar con tu papá y tu hermano a contactarlos claro Marcelo lo conocí en medio clases es más él dio parte de la prueba en la maestría de derecho procesal constitucional de la universidad Lomas de Zamora de verdad que las clases son espectaculares tengo uno de los contactos de él pero también me vas a ayudar a hacerle llegar esta invitación por supuesto a su vez él es director de Espronea que es un grupo acá de la escuela procesal del nordeste que es muy bueno también porque es un grupo que informa constantemente comparte información valiosa se hacen trabajos exposiciones también brindan mucho contenido ya sea para el estudiante para abogados nobeles o para profesionales avanzados a su vez también hacen muchos grupos muchos cursos de posgrado y constantemente conlleva e insta a que los abogados se perfeccionen constantemente y se actualicen en el derecho hay mucho debate y a su vez también hay mucho lugar y oportunidad para todos y eso me parece algo muy bueno y que vale el destaque lo he visto muy activo en las redes lo sigo a él en Facebook y lo sigo también en Twitter creo que tiene su página está muy muy activo y de verdad el contenido de su material es espectacular María Pía muchísimas gracias estoy muy contento que hayas podido conversar y esta es tu casa ay amor muchísimas gracias Roberto la verdad que muy amena la conversación me gustó mucho y me encanta tu profesionalismo así que te felicito también y muchísimas gracias por la invitación chao cuídate adiós chau